¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. La perfección no existe, pero sí existe la superación. Al mejorar muchos aspectos de nuestra personalidad, carácter y hasta nuestra apariencia para ser mucho mejores, ya sea para nuestra vida en general, así como para nuestro trabajo, gusto personal, relaciones sentimentales y familiares, etc. Los defectos son cambiables, aspectos a mejorar. Un hombre no muy atractivo puede ser el hombre que todos consideran el ideal por sus logros, su carácter, carisma y buen vestir. Por ejemplo, Elon Musk no es precisamente un hombre guapo, pero sí un genio con un carisma inigualable que tiene en sus manos a las actrices y modelos más sensuales del medio. Por eso, amigo Estilocrata, te diremos 5 defectos físicos que puedes corregir definitivamente. ¿Quieres saber de cuáles se tratan? Entonces, quédate con nosotros. Y también, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido para caballeros. 1. Obesidad. El exceso de grasa en el abdomen parece presentar mayores riesgos para la salud que la grasa en las piernas o las caderas. Y desafortunadamente, ahí es donde las personas con mucho estrés parecen almacenarlo. Además, muchos tenemos una predisposición genética a subir de peso, sea comiendo sana o irresponsablemente. Por lo tanto, evita el estrés y adquiere una dieta saludable con ejercicios. Puedes conseguir el peso ideal. Te costará. Pero si consideras el sobrepeso un defecto corporal en ti, entonces puedes cambiarlo. No importa cuál sea tu peso o tu peso soñado. Con trabajo duro, lo conseguirás. 2. Baja estatura. Como hemos hablado en videos anteriores, ser bajito o tener una baja estatura es algo que se puede arreglar fácilmente si sabes los trucos para aparentar más altura. O simplemente, si tienes la confianza suficiente en ti mismo para aceptar tu baja estatura como un acierto. A muchas mujeres les gustan los hombres bajitos y ser bajito no te impide hacer algo. Aunque claro, si quieres ser un astronauta, temo que si tendrás una decepción. Pero fuera de eso, tener una baja estatura no te detendrá. Si quieres saber más sobre cómo aparentar más estatura, ve nuestros videos sobre el tema. Te los dejamos en la descripción. 3. Envejecimiento acelerado. Existe evidencia de que el estrés puede afectar la edad, así como el nulo cuidado de la piel, la exposición al sol y otros motivos. Por eso es importante desde ya tomar conciencia que si aún eres joven, tu piel no será siempre igual de sana y libre de manchas de la edad o arrugas. Por ello es importante cuidarse la piel y tener una buena alimentación para mantenerse, si no joven para siempre, sino para estar saludable. Estar sano siempre añadirá puntos a tu apariencia, porque para verse bien, hay que sentirse mejor. No agregues más allá por tu descuido de la piel y salud. Visita nuestros videos sobre qué hacer para evitar envejecer prematuramente. Además, existen procedimientos médicos para remover las arrugas y rastros de la edad. 4. Nariz aguileña o chata. Tener una desviación nasal de tabique es un problema de salud que debes corregir desde ya. Pero si tu único problema con tu nariz es que no es proporcionada al tamaño de tu rostro, entonces la rinoplastía es tu tarjeta de triunfo. Modifica esa nariz con una cirugía a manos de expertos y corrige la nariz deseada. Aunque te cueste algo, una nariz que no te agrada del todo es mejorable. 5. Calvicie. Para muchos, algo normal con el paso de la edad. Para otros, una maldición, pues la padecen de manera prematura. Cualquiera que sea tu caso, la calvicie es cambiable por el uso de medicamentos y tónicos para hacer crecer el cabello, injertos de cabello o hasta el uso de las pelucas. Sin importar cuál sea la más accesible para tu presupuesto, la calvicie es un problema que puedes arreglar satisfactoriamente. No te resignes a ser el calvo si no lo deseas. Busca tus opciones y escoge la más adecuada para ti. Estos fueron los 5 defectos corporales que puedes mejorar de manera fácil. Pero, cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro defecto corporal puedes corregir y mejorar? Creemos que pueden ser más de estos 5 mencionados. ¿Cuáles son? Sin más que agregar, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos.